que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Bueno, muchas gracias por estar acá en esa rendición pública de cuentas para contarle a toda la audiencia que afortunadamente la Secretaría de la Mujer tiene un cumplimiento del 100% en las metas al 30 de junio de 2019 Es un trabajo arduo que hemos hecho contando siempre con el apoyo del señor gobernador del ingeniero William Villamizar Es la persona que ha abierto el camino para que esta secretaría esté donde esté teniendo en cuenta que él fue el que creó en el primer mandato como gobernador del norte de Santander la Secretaría de la Mujer Completamente satisfecha, hemos atendido un aproximado de 34 mil mujeres en el departamento También hemos llegado casi a 14 mil 500 niños en el departamento Es una cifra importante que tenemos que mostrar y decirle a la gente Efectivamente la Secretaría de la Mujer está con las puertas abiertas para atenderlas Tenemos programas que llegan a las mujeres, programas contra la violencia, programas de impacto como Capital Semilla Programas de salud También el señor gobernador ha dejado un capítulo para atender, celebrar y conmemorar esas fechas importantes para las mujeres Y eso lo hemos hecho, el señor gobernador es muy abierto a las mujeres, las mujeres lo quieren mucho Y pues bueno, nos hemos dado cuenta que el cumplimiento muestra que efectivamente las mujeres del norte de Santander Sí están interesadas por esa secretaría y por todo lo que nosotros ofrecemos Nosotros como gobernación y como secretaría siempre trabajamos mancomunadamente con otras secretarías Por ejemplo la Secretaría de la Mujer tiene una unión muy fuerte con la gestora social La doctora Cecilia ha estado muy de la mano conmigo llevando todos los programas a la comunidad La doctora es muy social y pues nosotros en la secretaría manejamos es comunidad Entonces son esfuerzos mancomunados, con pocos recursos llegamos a muchas personas que eso es lo que queremos Y pues siempre sacar adelante un norte productivo para todos porque es el fin de esta administración y cumplir nuestro plan de desarrollo Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos